Charon Corrales Arquera, datos 19 años, mide 1 metro con 70 centímetros, es oriunda de Costa Rica, específicamente de San Isidro de El General, ha estado en los equipos Codea Alajuela, Carmelita, Sporting San José, Alajuelense, Club Atlético Chiriquí y también en la selección de Costa Rica. En Palmarés estuvo en Copa Brujas Internacional 2017, Torneo Jordi Velásquez Panamá 2018, Liga Proamérica 2021 y Portera Menos Batida Panamá 2021. Esta es la ficha de la joven Charon Corrales Rodríguez, quien ahora forma parte del equipo colombiano América de Cali. El anuncio se dio este martes y llega procedente del Club Atlético Chiriquí de Panamá. Con este video le dieron la bienvenida a la vecina de Pérez Celedón en sus redes sociales. Hola familia americana, ¿cómo están? Yo soy Charon y estoy demasiado contenta de estar acá en las instalaciones de la América. Espero verlos pronto en los estadios. La Ligra Profesional Femenina de Colombia arrancará el próximo 20 de febrero e irá hasta el 5 de junio de 2022.